No tenía pensado para nada dar este mensaje, estaba arreglándome y además con un poco de prisa para salir, pero no me ha quedado más remedio que ponerme aquí y darte este mensaje del más allá para ti. He sentido la presencia de una mujer, una mujer muy bonita, una mujer muy generosa, una mujer muy sensible y me decía, por favor, dile que deje de llorar por mí y que empiece a vivir por ella, por él. Para ti ha sido muy dolorosa esta pérdida, muy dolorosa esta ausencia. Hay personas que os está llegando este mensaje, si te resuena es porque es para ti, si no, déjalo ir. Pero si es para ti y puedes sentir el consuelo, porque me decía, por favor, dale este mensaje. Tienes que sentir el consuelo, pero sobre todo tiene que comenzar a vivir para ella, para él. Tienes que empezar a vivir por ella, por él. Tienes que comenzar a hacer planes, tienes que comenzar a sonreír. Porque, ¿qué sucede? Que esta persona, este ser que está en la luz me dice o me muestra, yo estoy bien, liberada del dolor, pero no estoy bien porque no la veo bien, porque no lo veo bien. Entonces, si quiere que yo esté bien, que yo esté en paz porque me manda luz, me manda amor, me manda besos, pero lo que yo necesito es ver cómo evoluciona, cómo lo supera, cómo lo entiende. Y el mensaje es, la muerte no existe, es un viaje hacia tu verdadero hogar. No existe una muerte, o yo no estoy viviendo esta experiencia de muerte como un vacío, un silencio, un castigo, una soledad. La estoy viviendo como un ciclo más en esta etapa de eternidad. Me costó mucho dar el paso, me costó mucho tirarme al vacío, porque esto es como tirarte al vacío. Pero no existe un vacío, existe paz, existe luz, existen montones de posibilidades de experimentar, de avanzar. Sobre todo de eso, de experimentar, de compartir con otros seres queridos que también están en la luz. Por momentos estar también en la tierra compartiendo contigo, compartiendo con otros seres queridos. Si hay algún sufrimiento, siempre es por los que están en la tierra, porque aquí no hay ninguna carencia, no hay necesidad de comer, ni de avanzar, ni de ascender, ni de ganar más dinero, no hay dolor. Entonces, mi bienestar es natural. Siento paz, armonía, bienestar. Pero cuando me conecto a ti, es cuando me llamas, cuando me piensas, cuando me conecto a ti es cuando siento qué podría hacer para decirte que yo estoy bien y que, por favor, necesito que tú estés bien para que se complete este ciclo. Primero, te tenías que permitir el duelo, pero ya es demasiado tiempo de duelo. Ahora, tienes que entender que la muerte y la vida son la misma cosa. Que en la vida hay personas que están muriendo continuamente o que se quedan en una muerte y solo respiran. La luz que somos es eterna. La conciencia que somos es eterna. Y ojalá pueda ayudarte lo que te quiero transmitir. Quiero dar la gracia y libertad por ofrecerse a dar este mensaje. Y espero de verdad que pueda ayudarte porque te amo tanto, tanto, tanto. Estoy tan orgullosa de ti que lo único que quiero es que brilles como tú te mereces brillar. Intento darte mensajes de muchas maneras. Sé que hay veces que me percibes, pero espero que este te ayude a avanzar y a evolucionar. Te amo infinitamente por siempre. No tengas prisa por reunirte conmigo. En tus sueños, cuando duermes estamos unidas. Estamos en unión. Gracias. Gracias por entenderme, por amarme, por honrarme. Gracias. Pues espero que te ayude de verdad. Y te envío no sé qué más decir. No puedo decir nada. Solo quiero enviarte un gran abrazo de luz. Montones de bendiciones. Y besitos de colores. Gracias. Gracias. Música